Este seminario estamos ya cumpliendo 43 años y es nuestro 29 evento, es la máxima fiesta que la asociación año con año lleva a cabo, lo cual este año no va a ser una excepción, también traemos unos excelentes conferenciantes y creemos que está la oportunidad para todo aquel que está interesado en el arte, principiantes, no principiantes, es muy importante el día a día capacitarse. Tenemos conferenciantes de mucha altura, por ejemplo viene Laini Gutiérrez de Los Ángeles, una reconocida fotógrafa, me viene Luis Gallardo, Luis Gallardo es un joven innovador de Guadalajara. También se ha incluido en el programa a un videógrafo, Edgar Reyes, este compañero es un videógrafo muy importante también en el país, se presentará nuestro compañero que es también socio de esta asociación, Oscar Sánchez, que nos presentará un tema muy importante, cómo manejar, usar Lightroom y Photoshop. Dentro de los trabajos del 29 seminario llevamos a cabo una calificación de fotografía y esta calificación es avalada por Sociedad Mexicana. Todo aquel fotógrafo que quiera registrarse en Sociedad Mexicana puede participar con su fotografía para calificación y obtener la maestría que otorga Sociedad Mexicana, que es pues verdaderamente buscar la maestría, pues es donde está la esencia del conocimiento de la fotografía. Muchas veces tomamos buenas fotos, nos gusta a nosotros, le gusta a medio mundo, pero no hay como que te la critiquen seis jueces y cada uno le da su punto de vista, que digan qué tiene excelente y qué le faltó. Y así es como aprendemos a observar más cada vez que vamos a tomar una fotografía, ver los detalles para que no nos los critiquen o ver dónde está un buen detalle para que le dé más fuerza a esa fotografía.